Acá se labura mi hermano No, no, no Está medio apretado Un gusto Un gusto, tenis nosotros ¿Crees que le dejamos un beso? Y con la villa estoy jugadizo No La banda de limón es para vos Que te sentís inútil Toma banda de limón Cítrica ¿Qué? Danda Ramusio Igual, eh Sintiendo aquel pitido Su dulce soledad ¡Vamos! 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 ¡Vamos!